La gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, encabezó la entrega de apoyos del programa Fertilizantes para el Bienestar de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a productores y productoras del municipio de Iztacuixla. Acompañada del presidente municipal de esta demarcación, Jesús Rolando Pérez Saavedra, la comisariada del ejido de Huiloapan, Concepción Ríos Torres y el titular de la oficina de la Secretaría de Agricultura en Tlaxcala, Misael del Razo Hernández, la mandataria estatal expresó que su gobierno invertirá en el campo tlaxcalteca ya que desde hace mucho se ha olvidado este importante sector. Por ello, se construirá la nueva central de abastos en el municipio de Xaltocant, con una dimensión de 18 hectáreas para que todos los campesinos del estado de Tlaxcala puedan ir a vender sus productos. Queremos que nuestro presidente esté orgulloso de Tlaxcala como él siempre habla de Tlaxcala. Siempre ha entregado Tlaxcala a los primeros lugares y lo vamos a seguir haciendo. Hoy por eso mandé una iniciativa al Congreso del Estado, para incrementar el presupuesto del campo para este año que ya está iniciando a más del 100%, porque el campo necesita apoyo, el campo es importantísimo, por eso el 100% del presupuesto se va a incrementar para este 2022. Cuellar Cisneros comentó que para este año trabajará el doble en beneficio de todos los tlaxcaltecas y resaltó los logros que su administración ha alcanzado en los primeros cuatro meses de gestión, entre los que destaca la construcción de dos hospitales en tiempo uno para hemodiálisis. Ustedes saben que en Tlaxcala tenemos un gran problema de insuficiencia renal y otro para cirugías especializadas, pero que ahora va a haber un lugar para hacer cirugías muy rápidas, todas con la más alta tecnología. En los hospitales particulares ni siquiera tienen los equipos que aquí ya vamos a tener o que ya tenemos y que a partir del día 25 vamos a abrir esos hospitales para el servicio de todas las personas. En su oportunidad, el titular de la oficina de la Secretaría de Agricultura en Tlaxcala, Misael de Razo Hernández, expresó que gracias a la gestión de la gobernadora Lorena Cuellar, Tlaxcala será beneficiado con apoyos para el campo en este 2022. Los 3.131 reasignaciones de beneficiarios que tuvimos, pues 2.300 fueron mujeres, el 73% fueron mujeres. El resto sí fueron hombres con algún tipo de capacidad diferente y de zonas de alta y muy alta marginación, que fueron los hombres, fueron el 27%, pero la mayoría fue mujeres. A nombre de los beneficiarios, la comisariana del ejido de Huelapan, Concepción Ríos Torres, agradece el apoyo a la gobernadora por esta gestión, ya que ayudará a las y los campesinos tlaxcaltecas. El sector agropecuario es la base en la producción de alimentos, por el cual es necesario contar con el apoyo de los tres ámbitos de gobierno, que el apoyo de los tres ámbitos de gobierno fortalecen a los productores a desarrollar tecnologías para la producción y equilibrar los efectos del cambio climático y los altos costos de los insumos agrícolas. En total, serán distribuidas más de 1.653 toneladas de DAP y OREA a 3.131 beneficiarios, de los cuales 2.286 son mujeres y 845 son hombres de los 60 municipios del estado. Con información de Ángel Hernández, Ahora Noticias.